Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación, los titulares. Empleados públicos volverían a su horario habitual. Juez acepta liberar a uno de los policías procesados por la desaparición de la agente Carla Ayala. Allanan vivienda de Ronald, acusado de feminicidio y encuentran evidencia de asesinato. A continuación, el detalle de estas noticias. El viceministerio de Transporte informó hoy que pedirá al Ministerio de Hacienda regresar el horario habitual para los empleados públicos de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Edwin Flores, director de Tránsito del Viceministerio de Transporte, explicó que el cambio de horario de 8.30 a 4.30 pm no logró los resultados esperados, ya que algunas entidades públicas, por el tipo de servicio que prestan, no se acoplaron a la modificación y la empresa privada tampoco se sumó. El cambio de horario se sustituyó en julio del año pasado y buscaba diluir el tráfico vehicular en la zona del centro de gobierno. El juez sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arevalo Ortuño, otorgó el efecto sustitutivo de prisión preventiva al agente del ex-GRP, Josué Pérez Pineda, acusado de incumplimiento de deberes al supuestamente dejar huir al agente Josué Castillo tras la desaparición de la agente Carla Ayala en diciembre del año pasado. El juez explicó que todavía no ha sido liberado, sino que la Fiscalía General de la República y la querella del caso tienen cinco días hábiles para presentar una apelación. Si no lo hacen, el imputado será procesado en libertad. De acuerdo con la investigación, Pérez Pineda estaba detrás del comandante de guardia cuando vio regresar a Josué Castillo, al ex-GRP, para entregar las llaves del vehículo policial en el que se llevó a Carla Ayala para desaparecerla y no hizo nada para detenerlo. La agente Carla Ayala desapareció el pasado 28 de diciembre después de asistir a una fiesta de fin de año del extinto grupo de reacción policial. Ayala fue herida de bala y presuntamente desaparecida por el agente Juan Josué Castillo, quien actualmente es prófugo de la justicia. La Fiscalía allanó anoche la vivienda de Ronald Atilio Urbina, la cual compartía con Jocelyn Abarca. Las autoridades fiscales dijeron haber encontrado evidencia que el crimen ocurrió en ese lugar. Dijeron que a simple vista existen rastros del crimen, pero que se harán más análisis en el laboratorio con el fin de recabar más pruebas. También aseguraron que la muerte de Jocelyn fue provocada por un arma cortopunzante y que de momento el crimen se le atribuye solo a Ronald, pero que la investigación aún está en marcha. Los restos de la joven fueron encontrados en una cubeta entre la ribera del río Azelguate, entre la 17 Avenida Sur y calle Gerardo Barrios de San Salvador. Las autoridades también investigan si una cabeza encontrada en la quebrada El Piro, de antiguo Cuscatrán, pertenece a la joven. La Audiencia Nacional Española revocó en parte la sentencia dictada contra el ex coronel Inocente Montano por el delito de lesa humanidad, pero confirmó su procesamiento por el asesinato terrorista de los cinco jesuitas españoles y el de Elba y Selena Ramos. El tribunal descartó procesar a Montano por el delito de lesa humanidad, ya que según la ley orgánica del Poder Judicial de España, la jurisdicción del país solo es competente de juzgar este delito si fue cometido por españoles o residentes de España. Aunque la Audiencia Nacional sí considera consistente el delito de terrorismo, porque según los indicios, el crimen se trató de terrorismo de Estado. Para el tribunal hay suficientes indicios de la posible participación de Montano en actos relacionados con la matanza de la universidad por su condición de coronel del ejército salvadoreño y miembro del gobierno.